El Laboratorio de Salud Pública Fronterizo ha realizado 3.311 exámenes especializados para el diagnóstico de COVID-19 de muestras procedentes de los siete municipios del Departamento de Arauca. De los 3.311 exámenes realizados, 576 con resultados positivos para COVID-19 y 2.735 con resultados negativos. El Laboratorio de Salud Pública Fronterizo ha realizado 3.311 exámenes especializados para el diagnóstico de COVID-19. De estas muestras que son procedentes de los siete municipios de nuestro departamento, 576 han tenido resultados positivos para COVID-19 y 2.735 con resultados negativos. Estas muestras se han procesado por la técnica de biología molecular, PCR, tiempo real, que es una técnica de referencia internacional o que llamamos Goal Standard. Es la técnica recomendada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y que tiene una sensibilidad y una especificidad del 100%. La directora del Laboratorio Fronterizo Arauca, Alice Robinson, manifestó que hay pruebas rápidas que detectan antígeno del virus, pero solamente tiene utilidad si la persona tiene menos de 11 días de iniciados los síntomas o de haber estado en contacto con un caso positivo. También existen las pruebas serológicas o pruebas rápidas IgM e IgG que detectan anticuerpo, pero que no se pueden utilizar como pruebas para diagnóstico de COVID-19. En el Departamento de Arauca, el Laboratorio de Salud Pública Fronterizo es el único que realiza diagnóstico de COVID-19 por la técnica confirmatoria de biología molecular SARS-CoV-2 COVID-19 por PCR. La funcionaria aseguró que a nivel nacional de 34 laboratorios, 11 están autorizados por el Instituto Nacional de Salud para la realización de esta técnica y entre los 11 se encuentra Arauca. A nivel nacional, de 34 laboratorios de salud pública, 11 laboratorios están autorizados por el Instituto Nacional de Salud para la realización de esta técnica y entre los 11 laboratorios se encuentra nuestro laboratorio que gracias al logro gestionado tanto por la coordinación del laboratorio como apoyo del Dr. Erga Conreras se tiene la autorización por el Instituto Nacional de Salud desde el mes de abril. Es importante que la comunidad tenga conocimiento que los exámenes especializados para COVID-19 que realiza el Laboratorio de Salud Pública Fronterizo no tienen ningún costo, son gratuitos y se están entregando los resultados en un tiempo de 24 horas para pacientes hospitalizados y en un tiempo máximo de 72 horas para las demás personas desde el momento en que las muestras son restricionadas en el laboratorio. El Laboratorio Fronterizo cuenta con excelente talento humano, capacitado, infraestructura física que cumple estándares de calidad y con equipos especializados de PCR, biología molecular. El Laboratorio de Salud Pública cuenta con un excelente grupo de talento humano, talento humano capacitado, muy buena infraestructura física que cumple con estándares de calidad y equipo especializado de PCR que brinda resultados de análisis de laboratorio con calidad y oportunidad. Por último, quiero informar a las personas y a la comunidad araucana que quienes presenten síntomas para COVID-19 como tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida de olfato o desgusto, fiebre o leve dificultad respiratoria deben comunicarse con su respectiva EPS para que ellos le tomen la muestra y deben asumir ellos el procesamiento de las muestras. Los pacientes que se encuentran en UCI, hospitalizados en el servicio de urgencia o que son contacto estrecho o población pobre no asegurada de inmigrantes, el diagnóstico es asumido por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y las muestras son procesadas en el Laboratorio de Salud Pública Fronterizo. El Laboratorio Fronterizo Arauca sigue procesando las muestras de COVID-19 y con la entrega de los resultados en 24 horas en esta región del país.